Te informás y te divertís. En una oportunidad te convocaron en Chile para que te hagas chileno y participes de la selección de allá. No lo quería. Yo soy argentino y siempre quiero tener la chance adentro mío, viva, de cumplir mi sueño que es jugar en la selección argentina. ¡Peligro, peligro, peligro! Pospita Online, hoy a las 7 de la tarde por Telefe. ¡Peligro, peligro!